...y quienes para esta celebración cantarán a María, la Madre del Silencio, y que hoy nos regalan algunos de sus temas marianos. ¡Buenos días! Sí, este último grupo que se acaba de mencionar va a ser una alusión a María. Recordemos también que nuestro Padre Berione tuvo una gran devoción por María, por María Reina de los Apóstoles. Hasta tal punto de que, como sabemos, construyó el gran santuario a María, la Reina de los Apóstoles. Ellos van a rendir homenaje a la Madre de Dios, a nuestra Madre en el cielo. A través de María se reviva la fe, se refuerza la esperanza, se difunde la caridad, se establece la vida cristiana en la casa, nos dice el Padre Berione. Ella lleva sonrisa humana y alegría celestial, aunque allí haya entrado el dolor. Otro cantante que nos acompaña en esta tarde es Miguel Enrique Cumbillos, que siempre nos ha estado acompañando durante este año de la economía. Un aplauso. Sí, entonces, para iniciar este gran concierto de alegría, de esperanza también, vamos a dar paso a nuestro coro de la familia Paulina. Un aplauso para ellos. No sé si Bengis o alguna persona, integrante del grupo, nos quiera compartir algo de lo que van a cantar. El primer canto que vamos a interpretar es este canto que ha sido tan simplemente un himno para los hombres durante este año de celebración alberoniana, en puntos en el mundo de hoy que recoge la espiritualidad de las comunidades de las familias Paulina. Con mucho cariño para todos y para el padre Berione. Con mucho cariño para todos y para el padre Berione. Con mucho cariño para todos y para el padre Berione. Al periódico y su juicio profetitará en una historia que vino. En un mundo lleno de odios y guerras, tú nos llamas a ser profetas de la comunión. En un mundo lleno de odios y con mucho cariño para todos y para el padre Berione. y apostolados de la comunicación. Nos nacimos de la Eucaristía y nos llamas a ser San Pablo Pivo. Escuchando los libros de los tiempos, levanto en el barrio con los medios poderos. Caminamos por el mundo al destino de Pablo. Con María, reina de los apóstoles, anunciamos que Jesús es maestro y pastor del camino, la verdad y la vida. Juntos en una oración, juntos en una visión, juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. Juntos en una oración, juntos en una visión, juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. Juntos en una visión, juntos viviendo y soñando en la visión, juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. Juntos en una oración, juntos en una visión, juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. Juntos en una oración, juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. Juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. ¡Gracias! 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 Juntos en una oración, juntos viviendo y soñando en la visión, juntos viviendo y soñando en el acoso lado de la comunicación. ¡Gracias! Aplausos Y de este poro se ven prácticamente quince horas al día ensayando todos los días. ¿Uno llaman a cualquier persona de la familia pobre? ¡No, no, no están ensayando! ¡Están ensayando! Y alguno de nuestros contratos desde Roma para que integraran esto, entonces no le sigamos también a los Sisi.